Igual que una medusa, te escapas de mis dedos, dejando un rastro solo de dolor. Un frasco de veneno, tanto apriete el puño, lo confunde con sangre mi corazón. Y yo, que siempre dije, siempre con sentido del humor. Un lobo, con piel de payaso, inconsciente gángster del amor. Y desde aquí, en la distancia, veré quemarse tus ganas de reírte, para tapar tu error. Y en la distancia, veré retorcerse, tu esencia al consumirse, mientras tu mente aún se resiste a aceptar. Que el intocable no era yo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! En la distancia veré quemarse tus ganas de reírte para tapar tu error Y en la distancia veré retorcerse tu esencia al consumirse Mientras tu mente aún se resiste a aceptar que el intocable no era yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!